Huayna Capaj y el águila real Cuentan los abuelos que la historia ocurrió cuando era gobernante del imperio de los incas, el sabio y poderoso Huayna Capaj. Durante su reinado, él había conquistado nuevos territorios, haciendo trazar muchos caminos y construyendo palacios y fortalezas. Como todos los años, se estaba celebrando en el Cusco la fiesta dedicada al dios Sol, el Inti Raimi. En eso, estando la gente reunida en la Plaza Mayor, vieron venir un águila, seguida por muchos halcones. Los halcones rodearon y golpearon al águila, hasta hacerla caer al suelo. Los incas la recogieron y cuidaron. En esos tiempos, el águila era una señal misteriosa. Para ellos, los incas, era una advertencia de que el imperio simbolizado por el águila iba a ser destruido. Para empeorar la situación, por ese tiempo, temblores y terremotos sacudieron las tierras y las montañas. Además, en el cielo, aparecieron algunas cometas, que atemorizaron mucho a la gente. Una noche clara y serena, la luna apareció con tres círculos que la rodeaban. El primer círculo era el de color de sangre. El segundo era negro, como una noche oscura. Y el tercero, el de afuera, era del color del humo. Al ver este fenómeno, un adivino corrió hacia Huayna Capa, para anunciarle lo que significaba. Con llanto en el rostro le dijo, Pachacamac, el creador del mundo, amenaza a tu sangre real y a tu imperio. El círculo rojo significa que luego de tu muerte, habrá una feroz guerra entre tus hijos y mucho derramamiento de sangre. El círculo negro significa la destrucción de nuestros dioses, la pérdida del imperio. Y todo se convertirá en humo, como dice el color del tercer círculo. Mucho pesar había causado las predicciones del brujo en el inca Huayna Capa. Tres años después, mientras estaba en su palacio de Tumipampa, cerca de Quito, Huayna Capa recibió extrañas noticias. Un navío lleno de hombres blancos y barbudos navegaban por las costas del imperio. Y ese navío era de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur. El soberano inca recordaba siempre que una antigua predicción hecha a Viracocha, antepasado suyo, había anunciado que pasados los doce reyes incas, vendrían gentes extrañas a quitarles el reino y destruir al imperio y a sus dioses. Entonces, cuando Huayna Capa supo de la existencia de los españoles, ocho años antes de su muerte, decidió no hacer más conquistas, más al contrario, fortalecer al ejército. La guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa habrían mermado las defensas del imperio incaico. Y esto posibilitó la conquista del reino de los incas. ¡Gracias!